Durante la presentación de la plantilla de jugadores del pentacampeón de la liga FUCBE, el hasta ahora presidente del portuguesa fútbol club ingeniero Michael Frias sorprendió a los presentes con el anuncio de la llegada de nuevos capitales inversores al club rojinegro y la entrega de su cargo a Vito Johnny Requimurso, quien presidirá durante esta temporada la organización deportiva. Estamos celebrando hoy un grandioso día donde se está sumando nuestro socio y asume a partir de hoy la presidencia de nuestro club en ara de seguir creciendo, en ara de seguir superando los resultados deportivos que hasta el momento hemos alcanzado y bueno nada, seguimos unidos, seguimos avanzando con mucha fortaleza y muy conectados desde el amor, desde el corazón y siempre con la bendición de Dios por delante. Cabe destacar que la directiva saliente logró avances importantes para el crecimiento de las categorías menores, sub-17 y sub-23, así como la clasificación a la segunda fase de Copa Libertadores, luego de varias décadas sin trascendencia internacional. Un fanático, un fanático del fútbol y un amante del portuguesa, me encanta este club desde siempre, me ha encantado, muy agradecido con Maiker por la posibilidad de ser parte de este proyecto, de sumar, venimos aquí es a sumar, hacer fuerzas entre los dos, hacer un esfuerzo grande para cumplir las metas que es pelear por el campeonato nacional y avanzar en la Copa Libertadores. Tenemos un mes de febrero movido, fuerte, nos toca la academia, nos toca luego Caracas, nos toca luego Palestino y Táchira, o sea, un mes bastante movido, pero sé que vamos a salir victoriosos. Bueno, las fanaticadas, que confíen en mí, que confíen en mí. Aquí venimos, Maiker no se ha ido a ningún lado, somos dos presidentes, somos los dos, estamos juntos y vamos hacia adelante. Confíen en nosotros, que le vamos a dar muchas alegrías este año, muchísimas. Los dirigidos por Jesús Ortiz jugarán en este arranque de temporada en el Estadio Rafael Calles Pinto de Guanaré, como sede temporal, mientras se culminan los trabajos que se realizan en el Estadio José Antonio Páez de Acarihuara, teniendo como primer compromiso en casa por la fecha 2, el encuentro este viernes con la Academia de Puerto Cabello y con miras a su compromiso en Copa Libertadores ante Palestino de Chile. Para Telenoticias Portuguesa, reportó Manuel Alvarado.